Si tú fuiste quien le disparó a Zeynep, no volverás a vernos jamás. No volverás a ver mi cara. No dejaré que vuelvas a acercarte a tu C. ¡Kenan! ¡Kenan! Hoy a las 3 y 30. ¿El video de la boda? Todo fue por eso, lo sé. Zeynep está así por causa de un video, ¿no es eso cierto? Más de uno deberá reconocer su culpa. Sé muy bien que estás escondiéndome algo. Si de verdad estás dispuesta a arreglar el pasado, entonces dímelo ahora. Está bien. Elif, segunda temporada en ATV. Elif, segunda temporada en ATV.